¿Alguna vez te has subido a un auto o un camión donde el conductor te hace temer por tu seguridad? Te pregunto, ¿qué te importa más? ¿Llegar pronto o llegar con vida a tu destino? ¿Qué tal? Soy Germán de mi amigo enero.com y hoy te quiero platicar como el ejemplo anterior del auto aplica a las inversiones. Me gusta mucho ocupar ejemplos de la vida cotidiana para compararlo con el mundo de las inversiones porque nos demuestra que las finanzas no son un tema complejo ajeno a todos nosotros que si así nos llega a parecer es porque puede que ocupa un lenguaje que nos parece sofisticado o nuevo pero nada más, así que de eso va este video. Imagina que llega alguien contigo y te pregunta ¿cuánto pesas? Y al escuchar tu respuesta te dice, yo peso 5 kilos menos, por lo tanto mi estado de salud es mejor que el tuyo. ¿No te suena un poco tonto? Incluso sin ser expertos en nutrición sabemos que su peso puede ser así por mil cosas, por desnutrición, por comer menos, por tener una estatura más baja, una menor edad, puede que la actividad física tenga algo que ver, pero comparar por el peso, ¿qué tan saludable es alguien? Suena ignorante ¿no? No digo que no haya quien lo llegue a ser, mi punto aquí es que en el mundo de las inversiones pasa algo muy similar, llega alguien y te dice, mis acciones o instrumentos es mejor que el tuyo porque gana más, y no, puede que gane más porque es una buena temporada para su producto, porque tal vez se puso de moda, porque incluso está en una burbuja, porque es más pequeña su empresa, en fin, ¿invertirías por ejemplo tú en un negocio que haga bicicletas o en uno que se dedique a hacer spinners? Claro, los spinners, el juguetito, pudieron haber estado de moda este año, pero dentro de otros 5, ¿qué va a pasar? Y es que también pasa que llega cualquier fulano y te dice, yo soy mejor inversionista que tú, porque gané 15% de rendimiento en el año y tú solamente obtuviste un 10%, y este no tiene en cuenta que ambos pudieron haber estado invirtiendo en instrumentos muy diferentes, en mercados distintos, con cantidades nada parecidas, con objetivos totalmente alejados el uno del otro, puede que sí haya sido solo un golpe de suerte para el del 15%, puede que él también haya estado tal vez 2 horas diario sentado frente a la computadora y el del 10% haya solo revisado una vez cada 3 meses la bolsa, puede que el de 15 haya abierto 70 operaciones corriendo riesgo en cada una de ellas, mientras que el de 10 solamente abrió 5 operaciones, y te pregunto lo que al principio, ¿prefieres llegar rápido, es decir tener 15%? ¿o llegar con vida, es decir tener 10 corriendo menos riesgo? Y cualquier respuesta que me des a esa pregunta, está en lo correcto, es lo bonito de las inversiones, que se adaptan totalmente a ti, lo destacable es que no es que una estrategia o inversionista sea mejor que otro o peor que otro, es que no buscan lo mismo, y si no compiten en el mismo campo, no se pueden comparar simplemente, ¿cuándo se vuelve relevante una medida como tu peso o tu rendimiento? Cuando lo comparas contigo mismo, contigo mismo, cuando tu peso o rendimiento lo comparas con el pasado, cuando tu doctor te dice, según tu edad, tu estatura, tu estilo de vida, este sería tu peso ideal, no te sienta y te dice, mira esta modelo pesa 55 kilos, tienes que superarla, en las inversiones es lo mismo, no sabes si es un buen rendimiento, sino hasta que tomas en cuenta todas las variables y tus características particulares como inversionista, y si llega cualquier persona y se atreve a decirte que es mejor o peor inversionista, solamente basado en cuanto ganas, sabrás que a esa persona aún le falta mucho por aprender, y no es que eso tampoco sea negativo, nadie nace sabiendo, saber más del tema tampoco nos va a hacer mejores, aunque en mi opinión, la voluntad de seguir aprendiendo, eso sí te pone un paso adelante, porque la única clase negativa de ignorante, es aquel que cree que lo sabe todo, que siempre está en lo correcto, y este comentario me lleva a que tenemos también el caso, de aquellos que se acercan y te dicen que para invertir, necesitas imperativamente, una carrera en finanzas, una certificación en mercados bursátiles o similares, no te voy a engañar, si llegan a ayudar, si dan confianza, pero creer que es la única manera de hacerlo, es como pensar que no puedes atreverte a cocinar, a menos que hayas estudiado en una escuela de gastronomía, o que no puedes conducir un auto, a menos que seas un experto en mecánica automotriz, tal vez no llegarás a invertir en derivados o algo muy complejo, tal vez no llegarás a administrar un fondo de inversión por tu cuenta, tal vez tu cartera nunca superará los 7, 8 cerros a la derecha, y tampoco te convertirás en un chef afamado en un restaurante internacional, o en piloto de fórmula 1, pero eso no te va a impedir generar rendimientos aceptables para ti, para pagar tus vacaciones, e ir por tus hijos a la escuela en auto, o para prepararle una cena romántica al amor de tu vida, si de nuevo te encuentras a alguna persona que piense de esa manera, sabrás que es un snob de las inversiones, o que le falta mucho por aprender, y la prueba definitiva de que no necesitas saber mucho para ganar en bolsa, es que hay gente que está invirtiendo y ganando sin siquiera saberlo, ¿has escuchado acaso de las afores? si no te dejo este video, en las inversiones como en la vida, no hay una fórmula mágica que garantice resultados extraordinarios a todos, nadie lo va a saber todo nunca, nadie te puede decir tampoco que su vida o rendimientos son mucho mejores, porque cada quien está buscando distintas cosas de la vida, distintos objetivos, tiene distintas filosofías, miedos, prioridades, de hecho todo lo que yo te cuento en este canal, no pretendo en ningún momento, que sea una verdad universal o tallada en piedra, le cuento simplemente mi experiencia, y tampoco te digo que soy el que más gana en bolsa, el que más sabe, gano lo que es apropiado para mis objetivos, y no sé ni la mitad de lo que me gustaría saber, simplemente lo que busco es que tú no cometas los mismos errores que yo he cometido en el pasado, lo que me resta por decirte es que te fijes en ti, en qué quieres, qué necesitas, qué soportas, escuchar experiencias ajenas puede servir, pero si tú estás bien contigo mismo, contigo mismo, no creo que valga la pena escuchar a alguien que necesita inflar su ego, diciéndote que es mejor inversionista que tú, el del problema será él o ella, que bien podría estarte diciendo también, yo soy mejor que tú simplemente porque a mí me gusta el color rojo, y a ti te gusta el color azul, recuerda que los juegos los ganan quienes tienen los ojos concentrados en el juego, no quienes tienen los ojos puestos al marcador, muchas gracias por estar aquí, por ver el video, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!